y ahora lo que menos es dormirte exactamente, es más, se hace un unipersonal de una hora y media donde te morís de risa y además está trabajando en el solero y le va muy bien está muy bueno lo que hace, bienvenido a siempre listo Pabio Pocca ahora llego el solero Pabio ¿cómo están? ¿cómo andas Pabio? bienvenido, ¿cómo te va? muchas gracias, estás en tu casa muchas gracias, brudo, bueno ¿te gusta? ¿te gusta? me encanta, me alegro, me alegro que estés cómodo gracias, tonta que linda parte de pelo tenés ¿viste? si, ¿quién te lo hace? ¿quién te corta el pelo? rojo, mandé un chivo, vos me lo preguntaste rojo es el chivo, está bien impresionante ¿es un corte a pedido o decís, hace lo que te salga? no, 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 a pedido, a pedido porque vos date cuenta tenía hacía casi 10 años, pero largo así que le dije, vengo a cortarme, pero che, ¿qué dices, men? quiero algo muy bueno ¿cómo le definiste eso que tenemos en la capucheta? en realidad yo el día anterior había pensado en una especie de franja en la cabeza y una especie de cresta primera cresta, claro, la cual claro, pero él es un pibe muy copado, muy cool y me dijo, mira, te voy a hacer una cresta, pero que se puede usar con traje también ¿entendés? sí digamos, es una cresta diseñada y que puede usar en el sodero también, que no moleste en el sodero obviamente, claro está bueno lo que es en el sodero muchas gracias bueno, vamos a ponernos en el sodero estoy contento, sí, está bueno, la verdad ¿querés verte un poquito? dale a ver es buenísimo muy bueno, muy bueno además para un tipo tan tradicional digo yo, muy bueno, porque ni yo me reconozco digo lo vi qué buena draga lo habías visto? sí, lo vi, lo vi lo vi, digamos cuando salió lo vi expliquemos que Alberto Muzupapa quedó ahí sí, se fue a Ibiza y y tuvo 20 años afuera y bueno digamos, es un viaje de ida ¿viste? muy difícil de volver pero hoy no volvió ¿viste? la peluca me mató en el luquete díganme si es un viaje de ida en el luquete ustedes conocen a alguien que haya dicho no me gustó no, nadie o sea que te ve con este personaje hasta el capítulo 200 por lo menos ¿no es cierto? el tema generándome si le guste y sigas vos, Poscas sí sí, qué lo sabe quién sabe, ¿viste? qué sé yo perdón, con esto no estaremos no sé, como viendo allá a lo lejos una historia entre Muzupapa y este drag queen ¿no es cierto? no, no porque tiene una cuestión de amor, de amistad no lo convertís al sodero con eso nos quedamos tranquilos ¿llegás a lo de eso? no sé, no sé te digo, no sé si Muzupapa ¿qué belleza? Daddy ya está como con ganas yo creo que Daddy está como con ganas de decir Daddy viva, no Muzupapa claro, volvamos a la peluquete claro, porque tiene su pasado Daddy, tenés razón tiene su pasado de peluquete también otra onda, ¿no? otro estilo un Tina Turner hacía claro, así, ese tipo de cosas así y según él andaba en tacos también yo lo vi en tacos sí, sí, sí yo he visto a Daddy viva en tacos se quedaban muy bien lindas piernas, Daddy bien, bien tiene unos muslos interesantes ¿cómo te encontrás en la tira? la verdad, muy bien muy buena onda muy buena onda además, bueno Adrián confía mucho en lo que hago y eso me da una libertad total tenemos muy buena onda con los autores también ¿lo propusiste vos? no, 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 no me propusieron ellos vos ya habías trabajado con Daddy claro el retorno de la dupla sí, es como si no me hubiera ido en realidad porque nos miramos y ya, ¿entendés? pero eso también pasa con los directores tanto de exteriores como de piso es como haber vuelto a casa en un punto ¿tus hijos cuántos años tienen? Manuela tiene siete y Rocco el domingo cumple dos Rocco Santino pero Manuela, cuando te ve así no, Santino no, Rocco Posca ah, Rocco Posca sí, le iba a poner a Santino pero después dijimos Rocco Posca está bien sí, más así, más fuerte cuando te ve la piojita que ya entiendo un poco más así vestido ¿qué le dice? ¿qué papá qué hace? mira, Manuela vio se gana el pan claro, no Manuela vio mamá a estar presa en Mar del Plata tres veces está vacunada Manuela me quería decir claro, ese, ese, ese digamos sos como papá y mamá en este claro hablando de clonación yo soy una especie de mixtura claro, o sea, encuentra encuentra zapatos con taco en casa y dices, son de mamá o de papá claro, tal cual tal cual ¿y cómo le, qué le gusta más a Manuela? ¿aparte en teatro o en la tele? lo que pasa que, bueno lo mío es muy musical y es muy fan del disco Manuela escucha mucha música y creo que por, digamos desde el lado de lo musical prefiero el teatro pero yo sé copa viéndome ahí en la tele también ya es como muy normal claro y además yo trato de ser bastante perfil bajo ya sea en el colegio en lugares donde la puedan complicar prefiero hola, ¿qué tal chico? no vas así vestido por lo menos ni lo haces bien haces bien porque en una reunión de padres sería hoy me dijo una nena amiga de ella va, compañera la fui a buscar y me dice no viniste de pesca ¿cómo? no viniste de pesca ¿por qué le digo? porque me interesó porque traías el otro día un gorrito y una campera de pesca a no saber con qué alucinó la nena ella te dijo está vestido de pesca lo que pasa es que bueno también hay que saber que yo no soy tipo muñequito de torta que vienen a buscar a la hija con hola hija con el trajecito yo soy ¿viste? más relajada voy como soy claro entonces ya está acostumbrada la nena no se da cuenta y en el colegio me quieren todo esta vez está muy bien ¿actuás en el colegio? porque vienen los mangazos y papá no, la verdad que no mucho soy bastante reacio a eso pero he actuado un par de veces pero la verdad que no me gusta y a la hora de crear un personaje ¿qué haces? mirás la realidad te vas a hacer en alguna persona en especialista que algunos hacen un personaje de un amigo del conocido no sé desde el perro claro mira me pasa yo creo que es más inconsciente la cosa creo que soy un observador nato pero no es que me pongo a observar puntualmente para cada estoy todo el tiempo observando lo que sí me pongo bastantes metas a la hora de creo que con Adrián hablamos dos semanas antes por ejemplo de salir y eso me sirvió como para investigar qué tipo de personaje iba a ser ¿entendés? porque el gay está como muy manoseado en televisión está como muy muy maquieta muy por arriba y caricatura claro yo lo que quería hacer era un pibe gay pero de verdad ¿entendés? no la maricona que había tenido el barrio además con musupapa y ya había tal cual es un personaje difícil porque cuando tiene que pelar la cosa de barrio que de hecho la tiene la pela ¿entendés? sí una persona una persona exactamente que por ahí también mariconea porque de hecho pasa en la realidad que los mismos chicos gay también se hacen las mujeres y se ríen de eso ¿entendés? pero cuando vos haces todo el tiempo eso es como que no es creíble entonces bueno equilibremos acá sí acá no términos que realmente se utilizan términos que invento yo ¿entendés? ¿sos del que va caminando y ve una pincha que podría ir para ese personaje y se la compra? ¿sos ese tipo de actores? con la gente de Polka tenemos mucha también me da mucha libertad y tenemos muy buena onda y las cosas que aporto yo es bueno sí digamos me permiten aportar desde el vestuario o ideas que tiro ¿entendés? y con los autores también textos que meto ¿te parece esto? ta 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 tenemos como es un equipo ¿acá te olvidaste la letra en serio cuando te tiraron texto o estaba arreglado así? no vos sabés que me salió digamos esta cosa que hice de Draga de Drag Queen tiene que ver con la noche pero desde un submundo y en ese tipo de noche es muy usual así ta ta ay hola y hablar con la gente ¿entendés? entonces hice como un stop ahí es más después el el musicalizador agregó ese poquito porque fue como un invento como para ¿no? quedó muy noquil quedó muy bueno ¿te gritan cosas? no, no, no en el teatro no es un espectáculo totalmente digamos compacto de una hora cuarenta mamá está presa mamá está presa mi tercer show ahí en el complejo La Plaza ¿algo autorreferente? en realidad todos no sé si autorreferente pero creo que todos mis personajes y mis historias tienen que ver conmigo en un punto ¿no? pero bueno nada qué sé yo tampoco es todo no soy lo que lo que soy arriba del escenario en la totalidad ¿no? me meto digamos me dejo penetrar con mis personajes libremente y ta salga digamos lo que salga con un año de ensayo ¿no? tú salen bárbaro gracias querido de nada querido suerte querido bueno gracias por la invitación muchas gracias para mí es un honor ¿le besas al daddy o no le besas la última? no por ahora no ¿no le besas? ya le he besado por ahora ya le he besado en la boca pero uno bien así pero así un beso de pasión lo que pasa es que beso de pasión escúchame cuando daddy vino a verme al teatro fue al camarín y lo primero que hizo fue darme un beso en la boca con daddy somos amigos ¿entendés? la pasión está por más que esté de Draga o de Fabio o de personaje siempre va a haber pasión con daddy muy bien gracias ¿eh? gracias a ustedes hasta luego